Hola, muy buenos días, mi nombre es Mariana Ramírez, les voy a estar acompañando en esta clase de yoga, el día de hoy vamos a hacer una clase un poco fluida, en el estilo vinyasa y vamos a trabajar mucho la fuerza de los guerreros, así que te invito a que te sientes en tu tapete, te pongas cómodo, lo que sea cómodo para ti, pueden ser las piernas así como estoy yo, flexionadas, o bien las puedes estirar, como tú te sientas cómodo, cómoda, vas a recargar tus manos sobre tus rodillas, alarga tu espalda, lleva tu barbilla ligeramente hacia la garganta, cierra un momento tus ojos y vamos a comenzar con nuestra respiración. Comienza a conectar con tu respiración fluida, profunda, relaja los hombros que no estén tensos hacia tus orejas, empieza a relajar la mente, si llega algún pensamiento a ti simplemente déjalo pasar, sin engancharte con él, sin engancharte con nada, simplemente arraigándote a la aquí y a la ahora, arraigándote a este momento presente. Empiezas a generar tu espacio de silencio, tu espacio de calma. Tu respiración cada vez más profunda, cada vez más conectada a ti. Y desde ese lugar de calma que estás creando dentro de ti mismo, genera una intención para tu práctica, una razón, un propósito del para qué estás aquí el día de hoy. Y si así lo deseas, puedes también generar una intención para el resto de tu día. Saber que estás aquí, por una razón. Mantén esa conexión con tu respiración a lo largo de toda tu práctica. Comenzamos ahora, consciente de tu cuerpo, de lo que sientes. Y suavemente comienza a abrir tus ojos. Comenzamos ahora, conectando con nuestro cuerpo, entrelaza tus manos, lleva las palmas hacia adelante, enchufa los homóplatos, que no se te vengan los hombros hacia adelante, alarga la espalda, abre tu pecho. Inhala, vas a llevar los brazos hacia arriba, que los hombros no pechurren tus orejas, llévalos hacia abajo. Que las costillas no se salgan, lleva el ombligo hacia adentro. Inhala, al exhalar vas a hacer una torsión hacia tu derecha, vas a bajar tus brazos, una mano queda atrás, la otra hacia tu rodilla. Inhala, vuelves a alargar un poco esa espalda y al exhalar, rotas un poquito hacia atrás. Puedes ver por encima de tu hombro. Y suave regresas al centro, nuevamente entrelazas tus manos, palmas hacia adelante, palmas hacia arriba, alargas esa espalda, arraigate bien en el piso. Inhala, toca el techo con tus manos y al exhalar haces rotación hacia el otro lado. Ahora, vuelves a apoyarte para alargar un poco más tu espalda y gira un poquito más viendo hacia atrás. Regresas. Vas a poner tu mano derecha al piso, vas a elevar tu brazo izquierdo. Inhala, alarga todo tu costado izquierdo y al exhalar te vas a ir en una diagonal. Si tu antebrazo llega al piso, lo pones al piso si no te quedas con tu mano. Abres ese pecho, alargas esa espalda. Ojo aquí, que no se te caiga la cabeza, que no se cierre tu pecho. Eso. Respira. Que se alargue todo tu costado izquierdo. La mirada puede ir hacia el techo o puede ir hacia el horizonte. Lo que sea cómodo para tu cuello. Y regresas y vamos del otro lado. Mano izquierda al piso, derecha sube. Alárgate. Exhala y te vas a una diagonal. Antebrazo al piso. Y te extiendes. Eso. Empieza a despertar tu cuerpo. Trata de que las pompas no se tiren bien del piso. Llévalos siempre hacia el tapete. Y regresas. Ahí donde estás te vas a poner en seis puntos. Mandos. Rodillas y pies al piso. Alárgase esa espalda. Que no se caigan aquí los hombros. Se empuja bien el piso. Empeques al piso. Lleva la cadera hacia atrás. Postura del niño. Balázala. Y camina tus manos lo más al frente que puedas. Y camina. Perdón. Y lleva tu cadera lo más atrás que puedas. Si tu frente llega al piso, está perfecto. Si no, no te preocupes. Simplemente alarga tu espalda. Que se empiecen a abrir espacios entre ti. Inhala. Y regresas a tus seis puntos. Alinea tu muñeca, tu codo y tu hombro. Eso. Rodillas al ancho de tu cadera. Y desde ahí hacemos cinco respiraciones de gato vaca. Inhala. Vas a arcar ligeramente tu espalda. Miradas al cielo. Exhala y redondeas y miras hacia tu ombligo. Inhala. Al cielo. Exhala. Redondeas. Otra más. Inhala. Arriba. Exhala. Redondeas. Mira tu ombligo. Dos veces más. Inhala. Exhala. Una vez más. Profundo. Inhala. Mírase el cielo. Exhala. Hacia tu ombligo. Redondeas tu espalda. Inhala. Y te quedas en posición neutra. Seis puntos. Ahí donde estás con tus rodillas flexionadas. Simplemente vas a elevar tu cadera. Y vas a llevar tu pecho hacia tus muslos. Vamos a entrar en perro boca abajo de una manera bien suavecita. Y quiero que alargues tu espalda. Extiendas tus brazos. Mano completamente abierta en el tapete. Todavía no extiendas rodillas. Eso. Quédate ahí. Siente primero como tu espalda se alarga. Y regresas al piso. Rodillas al piso. Caderas atrás. Balazana nuevamente tu postura del niño. Regresa. Posición neutra. Seis puntos. Poder hacia arriba. Rodillas flexionadas. Pecho hacia tus muslos. Cabeza entre tus brazos. Y mira hacia tus rodillas. Inhala. Y al exhalar alternadamente. Vas a ir llevando tus talones hacia el piso. Empieza a flexionar. Y a extender suavemente. Como si estuvieras caminando. Alarga bien esa espalda. Inhala. Talones arriba. Exhala. Flexiona rodillas. Mete la cabeza. Inhala. Y al exhalar ahora sí. Los dos talones. Dirígelos hacia el piso. Perro boca abajo. Trata de extender lo más que puedas esas piernas. Si tus talones no llegan al piso. No te preocupes. Preocúpate más por mantener alargada tu espalda. Que no se te encorve. Que no se te vaya hacia adelante. Y suavecito vas a caminar tus manos hacia tus pies. Deja caer tu cabeza. Cuelve tu cabeza completamente. Que se extienda también tus piernas. Todo tu peso. Deja que la gravedad caiga. Vértebra por vértebra vamos a ir hacia arriba. Tu cabeza es lo último que sube. Deja que tu columna se vaya acomodando. Vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Llegas arriba. Bien. Te vas a colocar al frente de tu tapete. Postura de la montaña. Tabasa con tus pies bien arraigados en el piso. Hombros arriba y atrás. Que no se te caiga esa postura. Abre tu pecho. Quédate ahí un momento. Eso. Fija tu mirada en un punto para que no esté perdida. Para que la mente no empiece a rebotar. Vuelve a conectar con tu respiración. Desde aquí hacemos tres saludos al sol. Vamos a ir suavecito. Inhala. Llevas tus brazos hacia arriba. Palmas de toca. Exhala. Hasta abajo. Hasta donde lleguen tus manos. Coronilla apunta al piso. Inhala. Ya te vas a la mitad del camino. Puedes tomar tus espinillas. Y vas a llevar dos pies atrás en una plancha. Tu opción. Rodillas al piso. Si puedes, quédate en la cama. Y desde aquí, codos hacia atrás y bajas en chatura. Abres tu pecho en una cobra. Que los hombros no se colapsen. Cadera arriba y atrás. Vuelves a entrar a tu perro boca abajo. Aquí te acomodas. Aquí respiras. Aquí conectas contigo. Bien. Respira una más. Y volteas a ver tus manos. Caminas hasta llegar a ellas. Tomas espinillas. Te alargas a la mitad. Exhala. Mieres cabeza. Inhala. Viajas hasta arriba. Exhala. Brazos a un costado. Ahí tienes tu primer saludo al sol. Vamos por dos más. Inhala. Subes tus brazos. Exhala hasta abajo. Inhala a mitad del camino. Alárgate. Alarga esa espalda. Llevas dos pies atrás en una plancha. Baja derechito sin que la cadera se te caiga. Chaturanda. Abres en una cobra. Peines al piso. Cadera arriba y atrás. Perro bocado. Te quedas aquí. Tres respiraciones. Una más. Tres respiraciones. Y vuelves a ver hacia tus manos. Caminas hasta llegar a ellas. Tomas espinillas. Te alargas. Metes cabeza. Inhala hasta arriba. Toca tus palmas. Exhala. Brazos a un costado. Una vez más. Último saludo al sol. Inhala. Sube. Exhala hasta abajo. mitad de alarmas. Llevas dos pies atrás en plancha. Codos hacia atrás. Chaturanda. Abres en una cobra. Cadera arriba y atrás. Perro boca abajo. Quédate ahí. Y vuelves a mirar hacia tus manos. Caminas hasta llegar a ella. Te alargas. Cerramos el saludo al sol. Metes tu cabeza. Inhala. Viajas hasta arriba. Exhala. Brazos a un costado. Bien. Tu cuerpo ya empieza a estar un poquito más caliente. Eso. Nuevamente quédate ahí frente a tu tapete. Desde aquí vas a flexionar ligeramente las rodillas. Llevas la cadera hacia atrás. Trata desde tus rodillas. No rebasen la punta de tus pies. Postura de la silla. Bucca tazana. Subes tus brazos. Alarga esa espalda. Aprieta bien ese abdomen. Hombros lejos de las orejas. Inhala. Desde aquí vas a entrar a tu primer guerrero. Llevas la pierna derecha hacia atrás. Caes como si fuera un desplante. Alargas esa espalda. Ojo con tu rodilla que no se meta. Siempre alinea tu rodilla con el dedo gordo de tu pie. Quédate aquí. Aquí empezamos con la fuerza de los guerreros. Respira. Así. La pierna de atrás la llevas hacia el frente y vuelves a caer en un bucca tazana. Postura de la silla. Mucha fuerza para tus piernas. Inhala. Exhala y extiendes. Y descansas. Bien. Vamos del otro lado. Después esto lo vamos a hacer en una secuencia un poco más fluida. Te sientas. Rodillas. Hacia atrás. Cadera hacia atrás. Alargas brazos. Subcataza la postura de la silla. Te mantienes. Aprieta ese abdomen que no se suelte la pancita. Pierna izquierda la llevas hacia atrás. Alargas esa espalda. La pierna atrás bien extendida. La pierna adelante en 90 grados. Paso. Eso. Con la fuerza de la pierna atrás regresas a tu postura de la silla. Y extiendes. Muy bien. Entramos en esta postura desde un saludo al sol. Ahí mismo adelante en tu tapete. En postura de la montaña. Tazana. Inhala. Subes tus brazos. Exhala. Hasta abajo. Inhala. Te vas a la mitad del camino. Llevas dos pies atrás. Calcha. Tú ya lo hiciste. Bajas. Chaturanga. Abres en cobra. Cadera arriba y atrás. Perro boca abajo. Desde aquí. Inhala. Levas la pierna derecha. Exhala. El pie derecho. El pie derecho lo llevas entre tus manos. Ojo. Si se te queda aquí a la mitad, ayúdalo a llegar hasta adelante. Abres tu pecho y entras en el corredor. Alargas espalda. Ahora sí, desde aquí, vas a subirlo a tu primer guerrero. Entrelazas tus manos. Dedito índice apunta al cielo. Quédate ahí. El talón de atrás, manténlo fuera. Regresas manos al piso y te vas directo a un perro boca abajo. Va al otro lado. Pierna izquierda va para arriba. Pie izquierdo entre tus manos. Abres primero tu pecho y alargas esa espalda en un corredor. Baja esa cadera que no se te queda aquí arriba. Lo subes. Primer guerrero. Entrelazas tus manos. Dedo índice apunta al cielo. Inhala. Exhala. Dos manos al piso. Directo. Perro boca abajo. Respira. Vuelves a mirar entre tus manos. Caminas hasta llegar a ella. Alargas tu espalda. Metes cabeza. Inhala y viajas hasta arriba. Exhala. Baja el brazo. Bien. Desde aquí entramos a nuestro segundo guerrero. Vas a llevar tu compás lo más amplio que puedas. Viendo hacia el frente. Pierna derecha. Tu pie derecho va a girar. Tu piecito izquierdo se va a meter un poquito. Es decir, la punta se mete, el talón se le va un poquito. Pierna derecha. La vas a flexionar 90 lados. Tu cadera está viendo hacia el frente. Abres tus brazos. Segundo. Guerrero. Mira tu mano que queda al frente. Eso. Quédate ahí. Igual aquí alinea tu rodilla con el dedo gordo. Que no se te vaya a ir hacia adentro. Eso te puede lesionar. Respira. Baja tus brazos. Extiendes las dos piernas. Lo mismo del otro lado. Cierra tu pie derecho. Abre tu pie izquierdo. Eso. Cadea. Cadea. Mira hacia adelante. Flexionas a 90 grados. Asegúrate que la rodilla nunca rebase la punta del pie. Y entras a tu segundo perreloj. Hombres relajados que nunca estén aquí apachurrando tus orejas. pierna atrás firme. Que no se te aguarda. Y regresas. Y regresas. Cierras tus pies. Y te vas al frente de tu tapete. Hacemos los dos guerreros en secuencia. Inhala. Abre tus brazos. Exhala hasta abajo. Inhala. Miras hacia adelante. Exhala. Dos pies atrás en plancha. Bajas. Chaturanga. Abres. Cobra. Cadera arriba y atrás. Perro boca abajo. Pierna derecha va para arriba. Pie derecho entre tus manos. Sube primero a tu primer guerrero. Eso. Mantente aquí. Recalgas el talón de atrás. Y entras a segundo guerrero. Aquí mismo te voy a dar tu tercer postura. Recargas tu antebrazo en el muslo. Bajas un poco más tu cadera. Y entras a parsvaconasana. Extiende tu brazo. El que quedó arriba, extiéndelo en una diagonal. Respira. Si tu mano llega al piso sin que tu pecho se cierre, lo puedes llevar. Si no, mantente aquí arriba. Bien. Regresas. Dos manos al piso. Pasas por un corredor. Y directo a perro boca abajo. Bien. Ahí. Respira. Recupérate. El otro lado. Va al lado izquierdo. Sube tu pierna izquierda. Inhala. Exhala. Pie entre tus manos. Subes. Primer guerrero. Trata de bajar un poquito esa cadera. Si bien es nuestro objetivo de hoy, estas posturas también te ayudan a tener una apertura de cadera. Recargas el talón de atrás y entras a tu segundo guerrero. Nos vamos a parsvaconasana. El antebrazo al muslo. El brazo que queda arriba hacia el cielo. Si la mano te llega al piso. Entonces, llévala sin que se suba tu cadera. Bien. Dos manos al piso. Pasas por el corredor. Terrupo. Bien. Respira. Nuevamente. Volteas a ver tus manos. Caminas hasta llegar a ellas. Alargas tu espalda. Metes cabeza. Inhala. Inhala. Y en la tu mano. Otra de tu tapete. Abres ese pecho. Relaja esos hombros. Entramos a postura de la silla. Esta ya la conoces. Flexiona rodilla. Alargas tus brazos. Pierna derecha la llevas hacia atrás, primer guerrero Aquí, baja esos brazos Entrelaza tus manos por detrás de tu espalda Junta esos homóplatos, alárgate Bien Abre ese pecho De aquí, te vas a impulsar, suelta tus manos Para entrar en tu tercer guerrero Ojo aquí Puede que sea, que todavía no levantes mucho la pierna Está bien, pero quiero que mantengas cuadrada tu cadera Pecho abierto, es decir, no te vayas a encorvar Si ya puedes alzar un poco más esa pierna Entras a tu tercer guerrero, postura de equilibrio Y el pecho como si estuviera completamente paralelo al piso Mantente ahí Si te cae, no pasa nada, regresas a la postura Y vuelves a caer en tu primer guerrero Sin llevar las manos hacia arriba, pasas por un corredor Y te vas a cerrar boca abajo Y te vas a cerrar boca abajo Y te vas a cerrar boca abajo, y te vas a cerrar boca abajo Postura de la silla Desde aquí ya empiezas a sentir la fuerza de tus piernas Esta vez la izquierda va para atrás Lo más lejos que puedas Trata de que ese desplante Estén lejos tu talón De tu Del pie de atrás Eso, te alargas Entra en las manos por detrás de tu espalda Junta tus homóplatos Abres bien ese pecho Eso Sueltas brazos Desde aquí la pierna adelante te va a impulsar Para entrar en tu tercer guerrero Ya conoces tus opciones Si no llega la pierna muy arriba Está bien Solo mantente bien alineado Respira Es un equilibrio también Hay un juego un poquito aquí de la mente Para que te mantengas en equilibrio Balance Y llevas la pierna hacia atrás Manos al piso Y en perro boca abajo descansas Inhala Vuelta a saber tus manos Caminas hasta llegar a ellas Te alargas Te alargas Te metes Y nada No lo llevas hasta arriba Exhala Bajas brazos Muy bien Ya tenemos entonces cuatro guerreros O cuatro posturas armadas Lo vamos a meter en una Pinyasa En una secuencia Ahí donde estás Contas tus pies Abres ese pecho Estabas Estabas en nuestra postura base Desde aquí empieza todo Respira Eso Y desde ahí Inhala Abres tus brazos Exhala Pasas por un corredor Alargas la espalda Abres el pecho Y lo subes Primer guerrero Entrelaza tus manos Desde el índice Apunta al cielo Respira Recargas el talón de atrás Segundo guerrero Bajas esos brazos Mantén tu alineación siempre Para que no lastime tus rodillas Mano en piso O antebrazo al muslo Y entras en paz Bajas un poquito esa cadera Ojo aquí Vamos a entrar al tercer guerrero Pasas por el segundo guerrero Pasas por el primer guerrero Y entras a tu tercer guerrero Respira Pierna firme Vas a regresar al primer guerrero Trata de conservar ese balance Dos manos al piso Y perro boca abajo Bien Respira Esta postura Aunque no parezca Esta postura de descanso Aquí te recuperas Va al lado izquierdo Inhala Subes la pierna izquierda Pie izquierdo Entre tus manos Pasas por el corredor Desde aquí la pierna Al atrás ya está firme Y bien alargada Subimos Primer guerrero Eso Sostén Talón de atrás se recarga Abre Segundo guerrero Eso Asegúrate de que tu talón Esté alineado Con el arco del pie de atrás Que no estén Los pies chuecos Antebrazo al muslo O mano hasta el piso Varsvakonasana Respira Ojo con tu cadera Que no se te vaya hacia arriba Viene nuestro tercer guerrero Y hacemos transición Al segundo Al primer guerrero Al tercer guerrero Y esas piernas Le tienen que estar Ardiendo Te caes O te levantas Bien Mantente ahí La pierna La pierna la llevas Hacia atrás Casi a tu corredor Perrón Respira Inhala Aportas A ver tus manos Caminas Hasta llegar A ella Te alargas Metes cabeza Inhala Y viajas Hasta arriba Exhala Bajas tus brazos Muy bien Construimos Un guerrero más Vas a llevar ahí Otra vez Tu compás Hacia adelante Lo abres Lo más que puedas Pie derecho Lo rotas Pie izquierdo Entra a la punta Sale el talón La postura Es la del segundo guerrero Bajas esas piernas Flexionas a 90 grados Entonces Toda tu Tu alineación Empieza por un segundo guerrero Entra en las manos Detrás de tu espalda Me pongo las espaldas A ti Para que lo veas Entrelazas manos Detrás de tu espalda Juntas Homóplatos Vas a inclinar Tu pecho Queriendo que rebase La línea De tu pierna Se llama Guerrero humilde E imagina que la punta De tu cabeza Va hacia el piso Ojo aquí Si tu pecho está todavía Un poco cerrado Es normal que tus manos No se despeguen Tanto de tu espalda Está bien Da la oportunidad Que tu cuerpo se abra Respira Regresa el torso Regresa las piernas Desentrelaza Y te vas al frente Vamos del otro lado Abres tu compás Primero lo hacemos Entrando poco a poquito Y luego ya en una secuencia Giras tu pie izquierdo Metes punta Sacas talón Eso Baja Segundo guerrero Este ya te lo sabes Entrelazas manos Abres ese pecho Ojo aquí Relaja esos hombros Que nunca se te vayan Hacia adelante Ni capachurren orejas Empiezas A bajar un poco más Esa cadera Llevas del pecho Hacia el piso Brazos hacia el cielo Guerrero humilde Respira Regresas torso Extiende pierna Desentrelazas Y te vas al frente Eso es Nuevamente Juntamos a todos Nuestros guerreros Esa fuerza en piernas Inhalas Subes brazos Exhalas Exhalas Hasta abajo Inhala A mitad del camino Exhalas Dos pies atrás En plancha Bajas Chaturanga Abres En cobra Cadera arriba Y atrás Perro boca abajo Aquí Acumódate Alíneate Empezamos Con la pierna Derecha Inhala Pie derecho Hacia arriba Pie derecho Entre tus manos Primero Corredor Lo subes Primer guerrero Talón De atrás Se recarga Y entras Al segundo Guerrero Es toda tu secuencia Mano al piso O antebrazo Al muslo Vas Vakonasana Trata de quedarte Un par de respiraciones En cada postura Regresas Tercer Guerrero Regresas Ese pie De atrás Al piso Entre las manos Y entras Al guerrero Unido La alineación De tus piernas Es la misma Que la de guerrero Dos Subes Torso Dos manos Al piso Pasas por el Corredor Perro Boca a ojo Bien Descansa Un momento Si necesitas Todavía darte Un respiro Más Puedes llevar La rodilla Hacia el piso Y entrar En balázala ¿Ok? Balázala Siempre es tu postura Que puedes Llevar En cualquier momento Pero te tomes Tome un respiro Tome un respiro más Inhala La pierna izquierda Exhala Pia izquierda Entre tus manos Pasas por el Corredor Lo subes Al primer Guerrero Talón Talón de atrás Se recarga Y entramos Al segundo Guerrero Parzvacan Parzvaconasana Ya te lo sabes Regresa Segundo Pasas Hacia el Tercer Guerrero Eso es Tu única postura De equilibrio El día de hoy Recalga Hacia el pie De atrás Puedes regresar A tu segundo Guerrero Paralinearte Manos Entrelazan Guerrero Mite Desentrelazas Dos manos Dos manos Al piso Cuadras cadera Perro boca abajo Vas a mirar al frente Y esta vez vas a caminar Pero para quedarte sentado Sentada Eso Ya me meto A mi tapete ahora ¿Sí? Bien Me quedo viendo Hacia el frente De mi tapete Y de ahí Vas a agarrar Tus rodillas Te vas a acostar Bien Abraza tus rodillas Si sientes Que tu ritmo cardíaco Se elevó un poquito Aquí es el momento De empezar a respirar Todavía más profundo Para que vaya disminuyendo Vas a abrir tus brazos En forma de T Y vas a dejar caer Tus rodillas Hacia el lado derecho Si te es cómodo Tu mirada puede ir Hacia el lado izquierdo Si no Quédate viendo Hacia el cielo Regresa los rodillas Regresa los rodillas Al centro Cambia de lado Regresa los rodillas Regresa el centro Eleva la espalda Temiendo hacia el cielo Humbos relajados Humbos relajados Regalate un par de minutos En esta postura Dejándote tu energía Dejándote tu energía Se acomode Que los beneficios De esta práctica Permeten tu cuerpo Humbos relajados 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 y muy lentamente, comienza a mover tu cuerpo, si lo deseas te puedes quedar más tiempo en esta postura, nosotros para ir cerrando vamos a ir a postura fetal, trata de mantener tus ojos cerrados, te incorporas, te sientas en tu postura cómoda, llevas tus palmas al centro de tu pecho, agradece a tu cuerpo y agradece a tu energía por lo que te permite hacer, no solo en una práctica como esta, sino en tu día a día. Y de igual manera yo te agradezco por estar aquí, por hacer posible este espacio y por dejarme compartir contigo la práctica. Namaste. Listo. Listo.